Hola amigos, yo soy Fuerza Vala y hoy les traigo un nuevo video para el canal. Como ustedes pueden ver, aquí estamos con el Redmi Note 11 Pro, este teléfono de Xiaomi. Por aquí ya hemos visto a su hermano, el Redmi Note 11, con este dispositivo. La caja estaba completamente sellada, chicos, pero no grabé ese momento. Pensé que estaba prendida. Muy bien, pero lo que sí vamos a hacer es cortar los sellos de seguridad, porque el teléfono nos ha venido completamente sellado. Así que vamos a cortar por aquí el sellito de seguridad para poder sacar el teléfono. Y como pueden ver, aquí está. Como ustedes pueden ver, aquí dice Power by Redmi. Es el Redmi Note 11 Pro 4G. Es la versión 4G, la que nos viene con el procesador Helio G96. Yo sí le tengo mucho cariño a los procesadores Helio G. Aquí está el teléfono. Aquí vamos a ver qué es lo que nos viene. Seguro lo de costumbre. Por aquí está la llavecita del teléfono. Aquí tenemos el manual, la guía rápida. Por este lado tenemos la garantía y también nos viene una certificación de seguridad. Muy bien, excelente. Y por este lado ya tenemos al case para tener nuestro teléfono siempre protegido. Para tenerlo siempre protegido. Nunca compramos el case antes del dispositivo, así que qué bueno que hasta que compremos un case que va más de acuerdo con nosotros, tengamos este para poder cuidar correctamente al teléfono. Vamos a poner esto para un costado. Y aquí tenemos al teléfono. Y vamos a sacarlo de aquí de la caja. Y aquí tenemos algunas características. Viene con una cámara de 108 megapíxeles. Es un sensor de Samsung, chicos. Exactamente es el S5K-HM2. Excelente. Con una carga turbo de 67 watts y una batería de 5000 miliamperios. Perfecto, perfecto. Nos va a durar la batería bastante. Y además vamos a tener una carga que en media hora prácticamente la tenemos completita. Viene con una pantalla AMOLED con un huequito en la pantalla. Y viene con una tasa de refresco de 120 Hz Full HD más AMOLED. Y además viene con el procesador Helio G96. A mí sí me gustan los procesadores Helio G de MediaTek. Corren bastante bien los juegos. Por ahí que tiene solo una tecnología de 12 nanómetros. Pero por lo demás lo vamos a probar para ver cuán eficiente es este teléfono. Y aquí está el teléfono. Perfecto. Aquí están las cámaras principales. 108 megapíxeles. 8 la gran angular. 2 de macro. Y 2 de profundidad. Por la parte delantera la cámara es de 16 megapíxeles. Así que vamos a quitarlo. Y aquí lo quitamos. Perfecto. Y. Perfecto. Aquí está. Y ahora vamos a sacar este sticker donde viene el email. Wow. Se ve y asienta bastante bien a la mano. No se mancha mucho este dispositivo. A pesar que parece ser de cristal. Bordes cuadrados. Pero muy bien acabados. Altavoz en la parte superior. Altavoz en la parte inferior. Carga y transferencia de datos USB tipo C. Micrófono. Bandeja. Por este lado no tenemos absolutamente nada. Por este otro lado volumen arriba. Volumen abajo. Lector de huella. Botón de prendido. Apagado. Bloqueo. Desbloqueo. Las cámaras. Jack de 3.5. Sensor de infrarrojo. Para poder controlar nuestros dispositivos. Y por aquí tenemos otro micrófono. Excelente. Se ve un dispositivo muy bien acabado. De verdad muy bien acabado. Y sobre todo recordar que este teléfono acaba de ser presentado aquí en Perú el día de ayer. Gracias a Xiaomi que nos lo ha podido enviar bastante pronto. Vamos a prender el teléfono. Mientras vemos que más viene aquí en la caja. Allí está prendiendo. Lo ponemos por un costado. Aquí está bien. Y vamos a sacar que más viene en la caja. El cable. Recuerden que utilizar. Recuerden utilizar este cable. Es un cable un poco más grueso. Que nos va a permitir esta velocidad de carga de 67 watts. Aquí está. De verdad es un cable mucho más grueso. Y utilicemos siempre el cable que nos viene en la caja. Y el cargador como ya lo mencionamos. Es de 67 watts. Como ustedes lo pueden ver. Una super carga o carga turbo como lo llama Xiaomi. Para cargar el dispositivo en un abrir y cerrar de ojos. Y como podemos ver aquí en el teléfono. Ya nos viene con la versión de MIUI 13. Así que vamos a configurarlo de inmediato. Para ver con qué versión de Android nos está llegando este teléfono. Y aquí tenemos ya el teléfono completamente configurado. Está cargando por última vez. Es más ya tenemos una actualización para este teléfono. Qué rápido llegan las actualizaciones a los dispositivos de Xiaomi. Acabo de prenderlo. Y como pueden ver ya tengo una actualización a la versión de MIUI 13.0.4. Pero quiero ver qué novedades me trae. Solamente viene con la optimización del sistema. Seguramente un parche de seguridad. Pero hay algo que sí quiero ver aquí en el teléfono. Y es con qué versión de Android me viene. Y como ustedes pueden ver allí me viene con Android 11. Voy a actualizar este teléfono. Para ver si en esta actualización ya me viene con Android 12. Pero no, no, no me dice nada más aquí. Que solamente viene rendimiento del sistema optimizado. Estabilidad y seguridad del sistema mejorado. No viene otra cosa más. No dice que viene a Android 12. Pero de todas maneras lo voy a actualizar. Y ahí pendientes a los stories de Instagram. Y vamos a ver con cuánto de almacenamiento me viene. El teléfono es de 128 GB. Y miren, ya me viene ocupando en la carpeta de otros 5 GB.78. Eso significa que en la carpeta otros siempre vamos a tener algo allí añadido. Y si quieres eliminar porque tú tienes más almacenamiento en otros. Recuerda ver mi video anterior a este. Aquí viene con 3 GB de aplicación. Y el sistema me pesa solamente 12 GB con 94. Así está. Así es como me viene el teléfono. Entonces vamos a ver qué aplicaciones me vienen preinstaladas aquí. Nos viene algunos juegos. Como ustedes pueden ver, el Dust Zettle. Personalmente me gusta este juego, el Dust Zettle. Luego hay juegos que no ocupo. Pero ahí ustedes lo pueden ver. El Block Puzzle Guardian y el Bubble Shooter. Estas son las aplicaciones que me viene. Y vamos a configurarlo rápidamente. Y luego lo vamos a poner a prueba. Para que tú también puedas utilizar correctamente tu Redmi Note 11 Pro. Y si tú quieres el tuyo, pues te dejo aquí abajo en el link de la descripción. La página directa de Xiaomi. Y recuerda que Xiaomi está celebrando el Fan Festival. Así que hay bastantes descuentos en la página de Xiaomi. Ve a echarle un vistazo. Y eso ha sido todo conmigo. Si te gustó este video, no olvides darle manito arriba. Suscríbete en el botoncito de aquí abajo o aquí al costado. Y nos vemos la próxima. Recuerda, yo soy Fer Zavala. Bye, bye.